El consejo que le damos a los matrimonios es que trabajen en la comunicación, que Dios sea el centro de sus familias y que vayan con la mentalidad de que todo lo que pase en el núcleo familiar va a tener repercusión en la sociedad. El punto más importante es la confianza, como tú puedes confiar claramente en tu pareja, las demás cosas se van alineando y obviamente el amor, pero la confianza es el balance de la relación. El amor para nosotros y la definición de amor es Dios, cuando tenemos a Dios en nuestra relación y por eso fluye ese amor en todo momento, pero la comunicación, la tolerancia, nosotros lo habíamos aprendido de dos cosas que son claves, que es el respeto que ella vea y el amor que yo vea. Siempre hay mucho respeto, mucha comunicación y si tienen un problema siempre hablarlo, el amor no dejar algo pendiente porque eso poco a poco se va amontonando. De lo malo que es vivir separado de tu familia, lo bueno es que te da chance de conocer a tu pareja porque por más que uno sea novio, hasta que no vive junto, no es lo mismo que ver. Entonces esa parte como que nos ayuda a nosotros muy bien en el primer año de matrimonio. El que Luis y yo tengamos cosas en común y a los que ustedes nos nos interese, nos ayuda muchísimo porque cada tiempo que pensamos juntos nos disfrutamos al máximo porque nos disfrutamos las cosas que hacemos, nos disfrutamos el bailar, nos disfrutamos hacer ejercicio, nos disfrutamos estar con nuestros hijos, nos disfrutamos viajar. Sobre todo que no pierdan esa individualidad de tener su espacio y tenerse a sí mismo. Primero la libertad, porque muchas personas me piensan que en una relación es que la persona va a hacer lo que yo diga, que yo voy a hacer lo que la persona diga y otra palabra que puede decir mucho es la confianza. Como yo confío en mi esposo, pues somos libres. El baile fue lo que nos volvió y al suerte de hoy, con mi cara que bailamos y es como que podemos estar alrededor de 15.000 personas y estamos bailando y es como que ellos son en ese sitio. Pero no se parecen, no es solo de nosotros. El consejo de nosotros para la pareja que comienza dentro de su lugar de trabajo es sobre todo que establezcan sus puntos desde el principio. Obviamente mantener la discreción y ya en el caso de nosotros que surge algo más allá de una relación y comienza ya a crecer lo que se llama el amor y las maripositas que le dan a uno. Nosotros nos sentamos y deben dialogarlo y emprender y decidir cuál de los dos se va a quedar en el trabajo. Porque lo más importante aquí es que no se vea afectado ni el desarrollo de ninguno de los dos y sobre todo para la empresa que trabaja. En una discusión y en una indiferencia nadie gana. No se trata de quien tiene la razón, se trata de jugar para equipo. Estamos en un mismo equipo, somos uno. Siempre el proceso es para los dos, el decrecimiento es para los dos. Y si tú amas a alguien tanto, siempre tienes que pensar primero antes de actuar porque tú no quieres activar algo que tú amas. Y es duro, no podemos negarlo, es duro. No es algo que sea de a la noche a la mañana o va a ser así. Pero es aprender de eso que es fuerte, ver cómo lo vamos a fortalecer como pareja y hacerlo crecer y ser lo que somos hoy día. Yo hoy día estamos en el momento. O sea, ella no es mi media naranja. Ella es una naranja completa y yo también. Juntos somos, estamos en otra liga. Bueno, pues nosotros llevamos dos meses de casados apenas, pero ha sido una experiencia bien bonita, bien enriquecedora, donde nos podemos conocer ambos, donde podemos ver qué cosas, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde no. Y nada, ha sido una aventura bien interesante, que sabemos que la vamos a seguir disfrutando por el resto de nuestras vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!